Luciana Fuster tiene un gran corazón y así lo ha dejado saber recientemente en una de sus publicaciones en sus redes. Resulta que la modelo es toda una verdadera dog lover y por ello, a través de sus redes sociales solicitó el apoyo para un perrito que ya no podía continuar en una casa. Luciana Fuster, quien en varias oportunidades ha mostrado cuánto extraña a su mascota de nombre Sabana por lo lejos que se encuentra, esta vez decidió apoyar a otro perrito y para ello hizo uso de sus redes sociales. Lo que busca es encontrarle una nueva familia y un nuevo hogar. Luciana Fuster rompe en llanto por perrito. A través de sus redes sociales, la modelo Luciana Fuster decidió apoyar para que el perrito de nombre Ab encuentre una nueva casita. Ella, quien en más de una ocasión se ha mostrado animalista, contó que aunque el can no tiene un nuevo hogar, una persona de su confianza ha logrado recogerlo de la casa donde ya no podía estar más. Desde Bangkok, Tailandia, Luciana Fuster decidió contar la buena nueva y lo hizo con lágrima en los ojos. «Amigos, estoy muy contenta y, aunque todavía no hemos conseguido una familia que quiera tener a Ab, que es el perrito que les compartí, pero por lo menos ya hoy una persona de confianza mía acaba de recogerlo de la casa donde ya no podía estar más porque ya tenían que poner en alquiler el cuarto en el que lo abandonaron», expresó. ¿Qué más ha hecho Luciana Fuster por este perrito? La mezcla de Internationa, Luciana Fuster, contó que pese a la distancia, logró gestionar con una veterinaria para que le hagan los exámenes correspondientes a Ab, el perrito de nombre Ab, cuya historia le ha conmovido. «Hablé con una veterinaria que se va a encargar de hacerle los exámenes que necesita y luego conseguí también un hogar temporal para tenerlo hasta que tenga un hogar para vivir», comentó Luciana Fuster, quien en los próximos días volverá al Perú por unos días.